La Fundación nace en el 2014, a raíz de la crisis del 2008, con una reflexión y un objetivo que tenemos, que es que en España haya más empleo y de más valor añadido. Desde la Fundación y desde nuestros orígenes, nos hemos centrado en algo que se puede conocer en otros países, como el Middle Market, el Mitterstand Alemán, las Midcups Americanas o las Etis. Entonces, nosotros nos focalizamos en ese segmento de empresas, entre 50 y 500 millones de euros, porque tiene la capacidad y tiene ese dinamismo como para generar ese empleo y demás lo ha añadido en España. En cuanto a la atracción de empresas, sí que es verdad que las tres entidades fundadoras, ellas forman parte de un comité de selección, un comité de selección donde ellas son parte junto con cuatro expertos independientes. Entonces, al final lo que se hace es que se van analizando empresas, las tres entidades fundadoras, por sus ecosistemas donde operan, tienen acceso a muchas empresas, junto con las empresas que identifica el propio equipo de la fundación, más las que nos vienen referidas por empresas o que solicitan participar dentro de la fundación. Entonces, en ese comité de selección, se analiza y se determina cuáles son aquellas empresas excelentes que entran a formar parte de la fundación. Como nosotros decimos, en Creciendo no entra quien quiere, sino quien puede. Entonces, nos regimos por unos criterios de excelencia con el fin de agrupar a las empresas más excelentes del panorama español. Nosotros, para referirnos al segmento, al middle market en España, lo hemos denominado ETIS, Empresas de Tamaño Intermedio. ¿Y qué son? Son aquellas empresas que facturan entre 50 y 500 millones de euros y tienen entre 250 y 3.000 empleados. Es decir, cuando una empresa deja de ser pyme, son ese segmento de empresa que es gran empresa. Administrativamente son gran empresa, pero la realidad es que este segmento no son esas grandes empresas españolas con facturaciones de miles de millones, sino que tienen entre 50 y 500 millones, tienen unas necesidades y una idiosincrasia distinta. Lo que sí que ya empezamos a ver es que estas ETIS tienen unas características comunes. Son empresas que están más internacionalizadas, son empresas que son más resilientes, son unas empresas muy dinámicas, con alto potencial de crecimiento. Es donde más concentración de empresas industriales hay. Y son unas empresas que tienen un arraigo a su territorio muy superior al de otras empresas. Nosotros lo que les ayudamos es en la inspiración y contenido de alto impacto. Al final, nuestra misión es ayudarles a abrir ventanas, a mirar hacia afuera, a entender qué está pasando en un mundo cada vez más complejo, más dinámico. Eso es una parte fundamental. ¿Sobre qué temas? Sobre todo los temas que me han relacionado con el crecimiento. Porque para nosotros crecer no es crecer en facturación. Lo primero es crecer en excelencia. Y eso supone trabajar una serie de pilares que pueden ir desde la organización, la cultura y el talento, la sostenibilidad, la innovación, la transformación digital, la eficiencia, la financiación. Entonces, trabajamos una serie de pilares y en esos pilares nosotros lo que tratamos de ofrecerles es qué está pasando fuera. Dar ese salto de pequeña y mediana empresa, de pyme a gran empresa, es verdad que todavía nos queda mucho por hacer. Si vemos un poco el tamaño empresarial español, también estamos por debajo de la media europea. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos que principalmente se puede hacer para que una empresa dé ese salto de pyme a gran empresa? Pues yo creo que todavía habría que hacer, lo primero, por parte de la administración pública, es reconocer que el salto no es tan abrupto, no se pasa de pyme a grande, sino que se debería pasar de pyme a empresa de tamaño intermedio y luego a gran empresa. En ese salto escalonado a esa empresa de tamaño intermedio, lo que habría que hacer son ya, una vez que tú ya lo has identificado, lo que puedes hacer son políticas específicas para potenciar este segmento. Yo creo que a futuro nosotros tenemos tres grandes retos. Uno es continuar aportando valor de manera continuada a las empresas que están dentro de la fundación. Y esto cada vez es más complejo, porque cada vez estamos en un mundo más cambiante, donde cada vez surgen más retos, con lo cual, no solo poder aportar valor, sino anticipar lo que pueda pasar es fundamental para nosotros, a las empresas que forman parte de la fundación creciendo. Otro segundo reto importante que tenemos es la visibilidad. Y es continuar impulsando la visibilidad y el reconocimiento de este segmento ante la administración pública con ese objetivo final, de que el día de mañana en España existan las pymes, las etis y las grandes empresas. Y por último, al final, otro gran reto que nosotros tenemos, nosotros somos un programa país donde nuestro foco no está solo puesto en las 125 empresas, sino lo que queremos es trascender al resto del tejido empresarial y conseguir que el tamaño medio de la empresa española sea mayor. Entonces, nuestro siguiente, nuestro tercer gran foco de trabajo va a ser el programa país. Es cómo trasladamos lo que está pasando dentro de las 100 empresas de la fundación al resto del tejido empresarial para fomentar ese dinamismo y crecimiento empresarial. Gracias. 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 Gracias.